Productores de limón del Valle de Apatzingán consideran que la buena racha en precios podría prolongarse por varias semanas más, pues en los diferentes mercados del país y en el estado se registra una demanda importante y el volumen de producción se conserva a niveles regulares, lo que ha permitido mantener los buenos precios, que la semana anterior superaron los 10 pesos en la fruta regular y los 22 pesos en la de buen tamaño y calidad, así lo informó el líder de empacadores, Jorge Hernández Gauna. Productores que acuden al tianguis limonero ubicado sobre la carretera Apatzingán-Aguirilla, que es de los tres de la región de los citricultores que más confluyen, dieron a conocer que el pasado viernes en ese centro de copia se cerró con un precio de entre 11 y 14 pesos el kilo de limón de media calidad y hasta 22 pesos el de fruta grande de la que se vendieron unas 100 toneladas al día. El volumen se ofertó el día viernes en los tres tianguis que se encuentran ubicados en Apatzingán, Buena Vista y Nueva Italia, después de alrededor de 1.800 toneladas de fruta y afortunadamente para lo que se logró colocar, lo que generó una derrama económica de aproximadamente 23 millones de pesos, que como siempre se distribuyen entre todos los integrantes de la cadena productiva, prioritariamente entre los del sector primario que son productores y cosechadores. Para esta semana el pronóstico es bueno, pero para las cosas siguen mejorando, el llamado a los campesinos es en el sentido de que solo se cosecha limón de tamaño grande y calidad, pues así si cortan se vende la fruta que cumpla esos requisitos seguramente se reflejará en mejores precios.